¿Qué puede llegar a pasar con las universidades? Fue un anuncio sustentable, el de Adorni esta mañana, esperan otra salida más formal. Ese tema se lo vamos a preguntar al rector de la Universidad de Villa María. Así es, Pablo, lo saludamos a Luis Negretti, allí lo estamos viendo, estamos en contacto con él. Muy buenas noches, Luis, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por estar, perdón. Pero, ¿qué expectativa puede generar el tratamiento que se está generando en el Congreso cuando el presidente dijo que aprueben lo que aprueben lo van a vetar? Conozco los proyectos de ley que están en el Congreso, fui uno de los rectores que oportunamente pudo asistir a reuniones con los distintos bloques para explicar cuál era la problemática universitaria. Los proyectos tienen que ver con la forma de actualizar los distintos presupuestos vinculados a la universidad, nunca lo hubo, porque en realidad el presupuesto lo asigna el Congreso y lo distribuye el Consejo Interuniversitario Nacional en base a una serie de índices, de pautas objetivas, de una polinomia, de un cálculo matemático, que asigna a cada universidad una porción de ese presupuesto global. Por eso no hay mayores discusiones entre las universidades respecto de ello. Lo que ocurre es que, al haberse reconducido el presupuesto 2023 con proyección a 2024, causó un gravamen tremendo a las universidades. Bueno, hoy escuchábamos de parte de Adorni, desde el día de ayer, los integrantes del Consejo de Rector y Rectoras, también nos habían hecho llegar la noticia de que iba a haber una recomposición. La reunión formal va a ser recién el día lunes entre el presidente, vicepresidente del SIN y la autoridad de la Secretaría de Educación. Y bueno, vamos a esperar allí para ver los detalles. Nosotros recibimos, obviamente, con mucho optimismo que se aplique la misma solución, la misma fórmula que se aplicó a la UBA al resto de las otras 60 universidades. ¿Ese porcentaje, 270%, va de la mano con lo que ustedes reclaman? Sí, en realidad, los puntos también son otros. Esto, en parte, resolvería la problemática de los gastos de funcionamiento de las universidades. Digo, en parte, porque la inflación es dinámica y ese monto tiene que ir actualizándose. Pero, por otro lado, reconocer que es un esfuerzo fiscal del gobierno e, indudablemente, desde ya agradecido con que tengamos ese gesto cuando se concrete el día lunes y estén las resoluciones. Pero, por otro lado, hay otros puntos también igual o más significativos que tienen que ver con los salarios de trabajadores docentes y no docentes, que vienen con un atraso de alrededor del 40% del poder adquisitivo. Los aumentos otorgados a los trabajadores universitarios han estado muy por debajo de los otorgados al resto de la Administración Pública Nacional y eso debe recomponerse. Por otra parte, la ciencia y la técnica ha tenido en este 2024 un proceso de ejecución muy por debajo de lo previsto, lo que ha generado serios problemas al sistema científico-tecnológico en CONICET, en las propias universidades que estamos vinculadas y relacionadas directamente con lo que acontece con los becarios y becarias de CONICET. También la cuestión de las obras de infraestructura que fueron paralizadas hacia fines del mes de diciembre y queremos que se reanuden porque una obra paralizada obviamente que se deteriora, causa un gravamen importante a las empresas que discontinúan esa obra, la paraliza y luego reiniciarla tiene su costo. Ya lleva cinco meses paralizada la obra pública en la universidad que no es con fondos del Tesoro, sino que es con fondos de la Cooperación Andina de Fomento, son fondos internacionales que hay que ejecutarlos o devolverlos, la verdad que sería una pena perder esos créditos. Y bueno, también las universidades que tenemos déficit de carácter salarial por razones que no nos son imputables. Hoy hay universidades que lo que nos envían mensualmente para pagar los salarios no nos alcanza. O sea, somos 22 universidades en esa situación y esperamos que ese punto también entre en discusión en la agenda para poder resolverlo. Luis, ¿la marcha federal, la medida de fuerza, se llevan a cabo igual? Entiendo, por lo que hablé con los referentes de los distintos gremios, es que la medida de fuerza tiene que ver con lo salarial y lo salarial no está en discusión. Sí se ha otorgado un porcentaje de aumento, que fue una decisión unilateral del Gobierno Nacional, en este mes del 9%. Pero reitero, el retraso en comparación de la inflación es muy significativo. Y ojo, no es que las universidades y los universitarios y universitarias querramos estar al día, estar empatando la inflación, cuando el resto de la sociedad sabemos que está perdiendo. Pero no perder tanto como el 40%. Hoy las categorías más bajas, tanto docentes como no docentes, la mayoría está por debajo de la línea de pobreza. Y eso es algo que no acontecía desde hace mucho tiempo, esta parte. Así que una recomposición hoy es urgente. Por eso la medida de fuerza seguramente para el día jueves se va a sostener. Luis, gracias por su tiempo. Buenas noches. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ustedes, como siempre digo, por visibilizar si los medios de comunicación que ponen en la agenda pública estos temas sería muy difícil sensibilizar a la comunidad en el apoyo a la educación y a la universidad pública en particular. Un abrazo. Lo que yo le quiero decir, presidente, es que yo puedo...